¿Qué es la capacitación en Chile? La modalidad fue teórico práctica, bastante intensiva, ya que comenzábamos las capacitaciones a las 8 de la mañana y cortábamos a las 22 horas con breaks de por medio y paradas a comer y demás, pero muy intensa, muy intensa en lo que hace a lo teórico y después en lo práctico también con mucho material y muchas cosas que nos sirven por supuesto para aplicar aquí en Río Tercero. ¿Quiénes participaban de la capacitación y por qué en Chile? En la capacitación fuimos 55 bomberos de toda la provincia de Córdoba, fuimos convocados a través de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia y nosotros a nivel regional, la regional 5 que es donde está contenido el cuartel de Río Tercero, nos dieron 4 vacantes. Esas 4 vacantes, una fue cubierta por mí y las otras 3 por bomberos de Embalse, de Río Cuarto y de Tancacha. Bueno, esos 4 bomberos de aquí de la zona participamos en la capacitación en Chile. ¿Y por qué en Chile? Precisamente porque ellos tienen dentro de esa zona un corredor bastante importante por donde se mueve mucha cantidad de materiales peligrosos y bueno, ellos han intervenido bastante sobre el tema y tienen bastante experiencia demostrable sobre esa capacitación, sobre ese tema puntual. Y además son instructores certificados a nivel de Estados Unidos y bajo normativas, por supuesto. A nivel interno acá en el cuartel, ahora ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Vos tenés que capacitar a tus compañeros? ¿Cómo se hace la bajada concretamente de tu capacitación para con el resto del cuerpo? Bueno, sí, por supuesto, esa capacitación que yo recibí, lo ideal es poderlo transferir al resto de mis compañeros en el cuartel. Inclusive también ya los estuvimos charlando a nivel de la regional y a nivel de la provincia. Hace un ratito atrás nos llamaron de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, puntualmente Diego Concha, para ver si podíamos armar una capacitación en tema de materiales peligrosos aplicando y empleando todo ese material que trajimos desde Chile.